Muy buenas señores, hoy vamos a reaccionar al jugador top 1 de toda Asia que casualmente es Jin de PRX Para que no os sepáis, PRX está jugando, y Jin está jugando en el torneo contra Eletics ahí en la Indian Tournament, con lo cual me parece muy interesante traerle aquí a colación para verlas Y además voy a poner un nuevo formato en el que voy a puntuar con nota cuando salga un top 1 de alguna región pues la nota del 0 al 10, cuánto considero de que me ha gustado o bueno me ha parecido no insisto, es un highlight, pero bueno, es lo que hay También me gustaría anunciaros que tanto el día 19 como el 20 de noviembre estoy The Watch Party en mi canal y tenemos tanto la Indian Tournament, que está jugando Heretics con el nuevo roster como también la Game Changers, que también está por las tardes hora española Vuestros horarios, la India nos pida un poquito como de madrugada y la otra pues un poquito de mañana Así que ahí os espero, insisto, ir a mi este también podéis seguir en Twitter para informaros exactamente de cuando abro directo y demás, así que un beso y ahora sí, os espero en mi directo que además hay drops, por cierto, se me olvidó decirlo y vamos con el vídeo Vale, pues vamos a reaccionar a Jink de PRX que es el jugador top 1 de toda Asia Además, bonita coincidencia porque le estamos pudiendo ver en la en el Indian Tournament, en el Invitational que se enfrenta a Miswell, a Boba Heretics y demás, así que creo que es bastante interesante y vamos a ver qué hace la Rankers pasearse Vale, va Pura W Muy buenas mecánicas Creo que es que hay un placement un poquito bajo o... a ver No, está bien Muy bien Muy bien salido con la reina Uff, qué buena, eh Qué buena, eh Una persona más grindy se llega a pelear ahí pero él enseguida ha tirado de muy bien No, 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 no Es que transfer Madre mía, increíble Top God Tier Vale, buen trigger Discipline Bueno, ahí lo más correcto habría sido tapear y tapear ¿No? Pero bueno Ya ha salido de puta madre Uh El A6 evidentemente ha sido un poco suerte, ¿no? Porque cuando empezaba a disparar no lo había calculado aún Y usa todo duelistas Evidentemente Fenix Yo ya lo iba diciendo Está muy fuerte Fenix Y aún la peña No está usando el que os trae una guía dentro de una semana o dos Tiene posiblemente la mejor autoflash del juego Tres varitas Muy bien Mucha aceleración, ¿eh? ¿Has visto el cómo va cambiando de objetivo a toda leche con los flicks? El Kiyo se le ha jugado fatal Tiene que haber cerrado el push Se le ha jugado muy mal Me hubiera gustado tal vez saber si tenía un molly o algo Nah, nah, nah Está loco, ¿eh? Esa flash es mejorable Vamos O sea, realmente ha sido malísimo esta flash Pero claro Luego te hace esto y trae igual que tiene una flash mala Dispara muy bien Dispara muy bien Le pondría un 9,5 Disparándole menos Y mecánicamente también es muy bueno Igual le veo como demasiado echado hacia delante ¿No? Pero es que le sale Me hace gracia porque tiene como un ¡Cat, strip, snipe, b! Ja, 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 ja Es que le deben extraer y snipear muchísimo Me falta un poco Me falta un poco más de jugadas a lo mejor holdeando tal, ¿sabes? Igual ahora la tenemos My Ace My Ace ha dicho No, no, no Le holde a más los que impaden que el mismo Es que es todo el rato puseando Es increíble, tío Personalmente me gusta mucho cuando los jugadores disparan cuando hay bastantes stacks cuando ves un registro así como más pasivo agresivo del jugador La verdad que estos son highlights pero bueno ya los highlights cuando ves sus jugadas top como se suele conseguir pues una pequeñidad del jugador te puedes hacer aunque a veces engaña Es que fijaos como atraviesa los humos todo es hacia adelante Dispara muy bien Dispara muy 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 bien Dino 9.5 Sí Esa flasica es buena Joder macho tira la E a toda leche hace muy bien realmente O sea creo que su mejor personaje en ranked es reina de lejos o sea la usa de locos Este tío está poseído Es que son demasiadas jugadas muy buenas tío Con highlights Está plantada O sea el útil Ah no el útil es nuestro Vale Está perfecto Pobres Oh shit Uff Es que es alocinante bro Va por la gente sin ningún tipo de pudor Uff Todo el rato spuseando ¿Cuántas sensi tendrá? Muy bien No utiliza tampoco mucho Strap O sea porque se lo acabo de ver utilizar ahora pero creo que no utiliza no abusa mucho Es que veis todo el rato puseando tío Voy a pusear también la granada ¿No? Sí Tiene igual Es que es que este loco el tío Qué pibe tío Es increíble No puede estar quieto A ver es el duilista que todos queremos que nos arranque Es obvio ¿No? Ahí ves asomar con cada mano no ha sido muy buena idea la verdad Madre mía Qué bonito lo ha hecho Muy bueno este pibe Vale pues yo le pondría un 9 un 925 un 925 un 9 le voy a poner un 9 y le pongo un 9 porque solo he visto jugadas rollo hiper agresivas y me ha faltado más pues algo más safe así que demuestre como más más brain más cerebro pero vamos que eso insisto es un highlight y es lo que hay y yo jugo en torno a eso un beso y nos vemos en mi watch party que insisto hoy juega tanto el etis podemos ver a miswell a boba y también veremos a las chicas con bastard liquid en en la game changer así que ahí os espero en twitch.tv hitoskin chau 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 Gracias por ver el video.